¿Y ahora qué? Quizá Freya deba echar un vistazo al chico. No, ya me siento mejor. Solo necesitaba descansar. ¿A dónde vamos ahora? Ahora que tenemos el cincel del gigante, hay que buscar la runa que sirve para viajar a Jotunheim y grabarla en la entrada especial de la cumbre para viajar a la tierra de los gigantes. ¿No la conoces? Pues no, pero la serpiente mencionó que los gigantes le confiaron el secreto a Tyr. ¿Tyr no está muerto? Sí, pero la cámara oculta está muy a mano. Las puertas están bajo el templo, sumergidas en el lago durante generaciones hasta que la serpiente se movió. Allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim. También podríamos explorar un poco más. Ya tenemos el cincel y esa cámara no se va a mover. Sería una pena desperdiciar la barca. Ya veremos, chico. Ya hemos explorado todo, chaval. Hasta que no he conseguido las espadas. Es cierto. Vaya, parece que lo he roto. Quiero su corazón. Gel. Ya, cabrón. Ah, que me ha estado. Vale, estoy empanado. Venga, va. Estoy empanadito. Venga, va. No, 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 no. No, 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 no. Eh, hola. Y el coño que le he dado, hostia. Detrás de ti, cuidado. Detrás de ti, hermano. Detrás de ti, cuidado. Hermano. No, no, le he dado al... Le he dado al L1, tío. No me lo cortes. Por la espalda. Bien, gracias. Silencio. Silencio. Esta salón no había que pillarla, pero bueno. Vámonos. Bueno, pues nada, nuevas espadas. Vamos a por ello. Y antes vamos a hacer una... Uf, qué pesados. Vamos a hacer una cosita. Y es esto. Y ya estaría. Me cago en vuestra puta madre, amigo. Dios, me cago en todo que le estoy dando al círculo desde hace 80 años. Joder. Nada, nada. Es que he muerto queriendo. O sea, es que me cago en todo, coño. Es que le estoy dando al círculo y me como tres ataques. Quillo, increíble. Coño, esas son las cosas que odio. Al círculo, ¿eh? Ya no al L1 para sacar el escudo porque tarda un tiempo en sacar el escudo. No, 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 no. Es que no veía nada, tío. Es que me cabrea mucho, tío. Es darle al L1. Es darle al círculo. ¿Justo para qué? ¿Para qué? No vaya, tío. De verdad. De verdad. Es que me jode mucho, gente. Me jode mucho. Lo sabía. ¡No, joder! Dios mío. Me cago en la puta ya, ¿eh? Me cago en la puta madre que parió panete ya, ¿eh? Joder. Con la tontería. Su puta madre. Su puta madre. Se van a cagar ahora. Se van a cagar ahora. Joder. Vale, ahí no. Dios. Pero vamos a ver. Es que le doy... Es que le doy el puto círculo. Y no va, tío. Dios mío, tío. Es que... Estoy hasta los huevos, hostia. Dios mío. De que no funcionen las cosas. Tío. Estoy hasta los huevos de que no funcionen las cosas. De verdad. Le doy el puto círculo y no. Y me tengo que comer el puto ataque. ¿Por qué? Porque le da la gana. Con tiempo, además. Con tiempo. Coño, ¿por qué? Si le doy más... Es que, además, luego... Le doy muy justo y funciona. Luego le doy con tiempo y no funciona. Es para fliparlo. Cuidado a la derecha. Nivel 4, ya. Venga, vámonos. Nivel 5. Ahí sí, no, joder. Venga, venga, venga. Ve, ve. Venga, chaval. Venga, tío. Atrás, coño. Atrás de ti, cuidado. Al otro. Gracias. Detrás de ti, hermano. Vale, muy bien. Nivel 4, pues... Ya se da en lo que hay. Vale, otro de nivel 4, que no me había fijado. Y el tonto las 3. Vale. No, no, no. Venga, tronco. No me jodas, que te estoy golpeando y nada. Venga, sí, claro que sí, campeón. Más por culo. Más por culo. Es que, además, no sé por qué tenía el presentimiento de que iba a morir. Los había dicho. Hago la ida a Spartan y me lo cargo. No, porque es absurdo. Pues nada. Resulta que hago esto y no lo pillo, ¿por qué? Porque no le da la gana al juego. Porque no le da la puta gana al juego, tío. Arrón, para la derecha, hermano. Arrón, detrás de ti. Arrón, detrás. Eh, vale, el L1, ¿pa' qué, no? Venga Muy bien, muy bien, dame Ahí está Venga ya, coño, muérete, joder ¡Flanco izquierdo! ¡Derecha! ¡Vamos, joder! ¡Izquierda, hermano! ¿Por qué no podía pillarle antes? ¿Por qué no te podía pillar antes? Joder, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaba... Es que no, es que ahora va bien Pero antes lo hice exactamente igual, tío Es el coraje Es el coraje Antes lo hice exactamente igual Y error Joder Lo que me cabrean De cosas tan fáciles El hacerlo mal y el morir, tío Absurdo Vale, sí, por aquí Es el puente del que habló Freya No, seguimos en el puente de viaje entre los reinos Tenemos que ir al puente de los condenados Los muertos lo usan para quizá ¿Qué andaba en serio? La ciudad de Helheim Buscamos al guardián encargado de la misión Muy bien Muy bien Esto va a ser súper divertido Súper divertido Sin rune y sin nada Sin poder utilizar el HLV Genial 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 Vale, pues vamos a hacerlo bien Es el puente del que habló Freya No Seguimos en el puente de viaje entre los reinos Tenemos que ir al puente de los condenados Los muertos lo usan para quizá A su hogar definitivo La ciudad de Helheim Buscamos al guardián encargado de la misión Sigue por ese puente Nos llevará hasta él Ven, ven Que vengas Ah, que no Un campeón Ven, muy bien Venga, tío En serio Bien, gracias 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 Venga, una menos Igual debería luchar a Puño, quizás Y se pone al nivel 5 Tío Ah, que Muy bien Ah, que Tienes otro ataque Otro puto ataque Y que te da igual todo Por un momento pensaba Que me lo comía o algo Vale Vale Nada por aquí Nada por allí Vale Creo que me he dejado algunas cosas por aquí Como vida Imagino En tuyo Vale Reliquia familiar Ok Vale Vale Estupendo Vale, a ver Yo puedo hacer cosas Lo que pasa que nunca me apetece Y es hacer lo siguiente Por ejemplo Esto Que como veis Tampoco que me mejore mucho la vida Pero bueno Algo ayuda, ¿no? Algo ayuda Mi primera runa Equipamos Vamos a mejorar Seguramente Es más Lo voy a mejorar ya A ver Otra vez va a ser que no Pero en fin Añade una pequeña explosión al final Así que guay No está nada mal para aturdir Y todo el rollo Y esto ¿Qué pasa? El que tengo es este Sí, sí Ok Sí, me da Vale Vale, más peña por ahí Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ay, señor Vamos a ello Venga, va No jodas Tío, desde aquí Venga, tronco Cuidado Le he dado el escudo Pero vale Pero por qué ¿Por qué le da otro? Sí, o sea En el penúltimo ataque Había dejado de pulsar botón ¿Vale? En el penúltimo No sé, tío Es como que tiene una latencia El mando Y esto lo llevo notando En todos los juegos De Play 4 En Play 3 Esto yo No me pasaba No me pasaba No me pasaba Vale, no en este tal va a ser el ataque técnico Bien, gracias Joder, cuidado detrás de ti Vas por culo Detrás de ti, cuidado Muy bien Detrás de ti, hermano Joder, qué susto Más pegada, amigo Mija Mija Joder Mija 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 ¡Ho, ho, ho! ¡Dámelo todo, venga! ¡Epa! Más 3.000... Vale, por aquí puedo... ¡Ah! Vale, da igual a qué sitio vaya, que... Solo es este, tonto. Vale. No, hombre, no. Otro golpe y muero, eh. Vale, menos mal. ¡No, no! ¡Joder! Me he fijado en el otro tonto. ¡Ay! Bueno, no pasa nada, venga, va. Eh... Vale, ya está muerto porque al nivel 6 ya, pues le da igual todo. Genial. ¡Genial! ¡A la derecha! ¡Ay! Eso me lo comí. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Joder, colega, tío! Si es que os pasáis. ¡Eso es todo, pues! Os pasáis. O sea, primero tengo que ir a por los otros tres, ¿o qué? No, 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 no. Yo me voy a cargar al tonto nabo este antes. ¡Joder! Casi, tío. Casi. Eh... Ah, tío. Estaba pensando en cambiarme de... De medallón de mierda, tío. ¡No! ¡Joder, tío! Es que me cago en la puta madre que parió panes de... ¿Qué cojones? Venga, tío. Mira, tío. Es que es injusto. No, no, no. Paso, paso. Es que es injusto. Totalmente injusto, tío, lo que ha ocurrido ahí. Me doy el escudo y no se cubre, tío. Es que me cago en la puta. Me tienen que dar tres ataques del tirón. Claro que sí, campeón. Claro que sí. Y luego encima voy a darle el ataque fuerte al otro y se me cambia, tío. Es que me cago en la puta. ¡Venga, sí, los cojones! ¡Venga, tío! Los cojones, tío. Es que los cojones, tío. Es que los cojones de una forma muy bestia. Es que me da igual. Es que los cojones. Es que me había cubierto y encima lo había esquivado, tío. Es que lo había esquivado bien, tío. Y me ha dado los cojones, colega. Los putos cojones. No esquivo bien para nada, para que me dé, ¿no? Los cojones, tío. ¿Hola? ¿Lo ves? Son estas cosas las que me jode que le he dado el tiempo justo, tío. O sea, tiempo de sobra. ¿En serio, tío? Vamos, vamos. ¿Qué cojones? Primero, ¿por qué no se me ha puesto lo de curarme? O sea, lo de protegerme. O sea, me ha puesto y no me he dado cuenta. Y segundo, ¿qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Coño, ¿qué cojones? Que le doy al L1 perfecto y luego no se pone. Joder. Nada, lo tenía ya casi, tío. Pero vamos a ver. ¿Y el círculo qué? Si le estoy dando con tiempo de sobra. Con tiempo de sobra. Si es lo que me jode que le dé con tiempo de sobra al esquivar, tío. Lo que me jode. Si le he dado con tiempo de sobra. Y nada, y él no se sigue pegando. Si no le estoy dando a pegar, le estoy dando al puto círculo con tiempo de sobra. No, ¿ve qué? Si me esquivo, ¿sé qué? Y yo me voy a cagar en la puta madre que parió panices y todos, tío. Si no he dado a esquivar, cojones. ¿Por qué no me esquivo bien? Joder. ¿Qué cojones? Venga, tío. ¿Lo veis? Es que, es que ni ha esquivado bien, tío. Es que, es que... Injusto todo, hostia. Injusto todo. Lo puto fácil que es esta mierda y no me dejan, tío. No me dejan. Con lo puto fácil que es. Es que encima es fácil, hostia. Es que si fuera complicado, vale. No, pero es que es putamente fácil. ¿Qué haces, tío? Es que, ¿qué haces, puto? Nada, ya empezamos mal. Y otra vez le doy al L1, tío. Es que no, como que no hay tiempo suficiente. Pero algunas veces sí y otras veces no. ¿Por qué? Ah, pues no lo sé. Algunas veces sí, otras veces no. Porque eso lo he hecho yo varias veces. Y algunas han sido buenas y otras han sido malas. ¿Por qué? Ah, pues no lo sé porque he hecho lo mismo. Tío, muy bien. Le he dado al círculo, tío. Es que es injusto. Es injusto que a veces sí, a veces no. Joder, y lo estoy haciendo igual. A veces sí, a veces no. Es que es injusto. Coño, no me gusta eso. Hostia, no me gusta eso. Odio. La puta mierda de la Play 4 y el puto mando. Joder, porque sé que no es culpa del juego. Porque en God of War 3 me pasaba casi algo parecido, tío. No. Joder, qué pesas que soy. ¿Te encuentras bien? Me lo comí. Venga. Y yo, tío. Es que me cago en la puta, tío. Lo tenía. Pues nada, tenía que darle el pisotón a la otra. No, no a la vida. Joder. Es que me cago en la puta mala suerte, tío. Mira, había un 50% de posibilidades. Joder. Pues nada, además le di dos veces rápido. Coño. Dos veces aquí rápido. ¿Para qué? Ah, para nada. Para nada. Porque me cago en la puta madre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y me da otra vez. A ver. A ver, pregunto. ¿Cómo coño me da la primera? ¿Si he esquivado? Se supone que he esquivado. Vale. Entiendo que ha sido demasiado justo. Vale. Pero coño. Se supone que había esquivado, ¿no? Cojones, tío. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me da igual que se pongo en el New York State. Pero vamos a ver por qué coño no se van. Ahora sí. Ni de coña. Da igual. Me muero. Es que no. Es que no, tío. Es que ni siquiera puedo lanzarlos. ¿Qué cojones? Vale. Tenía una piedra también, es verdad. Y tenía el triángulo. Es que lo he hecho mal. Pero bueno. El triángulo yo creo que va a ser mejor. ¿Habéis visto cómo he esquivado, no? Muy bien. 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 ¡Gracias! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Uy! Mira, tú vas a morir ya campeón. Ah, que vienen más. Que vienen más cabezas. No, no uno ni dos, sino dos. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Ah. 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 Isla G inst ran com, Those pe kind. Ah. Uh. Ah. Tomar por culo ya, coño Son muertos Pero antes Vamos a ser inteligentes ¿No? Mierda A ver, podemos ser amigos Buenísimo, la primera es la boca La segunda también Pero vamos a ver, ¿y las armas? No pasa nada, era mi objetivo Venga, va Eh, ¿hola? Ah, vale, que me ha dado con las cosas estas de mierda Pues ya me ha dado mucho la mitad de aquí Eso es como Tío, la mierda esa El fantasmita ese, tío Es que, qué putana Buenos días A ver, qué te pasa, amigo A ver, que podemos llevar Venga, tío Y el segundo me lo como Porque lloro Muy bien Qué cojones Viene para acá también, ¿no? Ahora, ahora, ahora A ver, vida Ahí, ¿no? ¿Qué hace? Ajá, increíble No me puedes dar, tío No, si estoy en ese modo No Vale Vale Eh, eh, esto, mira Una feña, tío Un campeón Vale Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Todo muerto ya Genial ¡Otra vez! Vale Ahí está A ver, a ver Relájate, amigo Estás ahí Estás ahí Crack ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Es detrás de ti! ¡Es detrás de ti! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es que me ha asustado ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! Las mierdas esas Que vienen ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿He flipado? Vale, vale He flipado nada, ¿no? Vale Vale, guay No, no, no Dejame cosa mierda A ver, amigo No Vale Venga Pórete Cone Vale Ok Vámonos Ya voy pa' ti Amigo ¿Tanto me quieres? Venga, venga ¿Dónde estás? Champion Me cago en su puta madre No, 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 no A tomar por culo Campeón Campeón Ven, campeón A la primera Prácticamente No, prácticamente No, prácticamente no La primera Que conmigo Me daban miedo A tomar No Perdón Sí, señor Puto amo Polines Polines Bien Bien Me había parecido que había salido un de esto de De curación Pero bueno Mira, esto Sí que lo voy a Necesitar A ver esto, eh Que no va a ser fácil Detrás de ti Cuidado Ah, que se ha puesto al final En el nivel 5 Ay, que no lo viste Alguien por detrás No No lo atraigo, ¿no? No, no lo atraigo Vale, o sea Que era fallo mío Ya está, amigo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Estoy muy blandito Estoy super blandurrio Vale Aquí hay más cositas En serio Me has dado, campeón Sí, eso es todo Pues ¡No, no! ¡Gracias! Tranquilo Vale, creía que me ibas a hacer otro ataque, amigo Ay, que creía que tenía... Joder, colega Es una puta cámara, amigo Ya me lo puedo venir Ay, señor Mancos, no Mancos de guerra letales Ok Ay Ay No 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 ¿Ya está? De puta madre, ¿no? ¡Buenis! ¡Joder! Me cago en la puta madre que parió panete Primero le da el círculo, segundo, la anterior no me tenía que dar Y tercero me cago en todo lo que hable Y me sobra mierda para repartir por más sitios O sea, flípalo Pero bueno, la cosa es que me han quedado bastante La cosa es que me han quedado bastante Y la cosa es que me han matado de una ¡Ay, qué gracioso! Que me han matado de una, qué gracioso ¡Adiós! ¡Por ahí! Me cago en su puta madre ¿Tú al menos? ¡No! Esto conmigo, campeón Está muy pesado, tío Muy pesado Es que cuando hay uno solo Funciona todo mucho Mierda Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Que te cuida Me he equivocado Me he equivocado Hijo Conmigo Clip Me he equivocado Erra milligrams Alguien Abrímpate Habéis visto que se ha subido El doble de vida Pues eso Que es gracioso El doble de vida El doble de vida Me tengo que ir a comer, gente Ahora sí Y aquí tenemos el otro Y el nuevo poder runico Potente No sé, que es parta, creo No, ciclón del caos Ok Ah, que es el E1 cuadro también Quería que aquí venía el potente Ay, qué gracioso Pues vaya puta mierda Aunque este Detrás de mí Cuidado Si el juego lo que quería era Que lo usara Muy bien A tomar por culo Perfecto Gracias Muchas gracias Gracias.